¿Estás viendo los juguetes que le trajeron a Kiko? Sí ¿Y en las jugueterías hay más? Pues claro Oye Chavito ¿A ti no te gustaría vivir en una juguetería? Ay, a mí sí A todo niño le gustaría vivir en una juguetería Y por las noches en cada sueño De mil juguetes sería el dueño Velocípedos, garritos y patines Columpios y volantines Las pinturas de colores en su estuche Y un osito de peluche Una casa de muñecas amueblada Y un avión para volar Cosas grandes Cosas chicas Bicicletas Bicicletas O canicas Todo sirve cuando es hora de jugar A jugar, a jugar Jugaremos, jugaremos sin parar A jugar, a jugar A jugar, a jugar Jugaremos, jugaremos sin parar Las muñecas en tu cuna de madera Y después en la madera Y después en la madera Y después en la madera Soldaditos de vistosos uniformes En ejércitos enormes Una estufa Una estufa para hacer la comidita Y un balón para patear Cosas grandes Cosas chicas Bicicletas O canicas Todo sirve cuando es hora de jugar A jugar, a jugar Jugaremos, jugaremos sin parar 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 A jugar, a jugar Jugaremos, jugaremos... ¡Suscríbete al canal!